El próximo domingo, final intercontinental, Estadio Centenario, Peñarol frente a Benfica, estaremos con Radio 10 como siempre, pelota por arriba también por nuestro canal de YouTube, la pelota la va sacando, viene el equipo a un negro, va para Kevin Méndez, la paró Méndez, Méndez atrás, y el que le pega violentamente a la pelota es Juan Manuel Ramos, Ramos busca a Beatriz, no llega a Beatriz, corre a Mentancur, la para arriba a Mentancur, se va, la pide la Quintana, buena pelota, lo puso a correr la Quintana, Nacho va, Nacho, el pase al medio, cabeza, gol, gol, en contra, gol, le pegó la pelota al hombre de Albini, el gol en contra, gol, 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 donde Peñarol, Pizorno, Pizorno la quiso sacar y la metió en su propio arco, y Peñarol, a través de Mentancur y de la Quintana, pone el partido 1 a 0, y van dos minutos y medio de este segundo tiempo, y aparece el gol en contra de alguien, Pizorno, le quiso pegar en la pelota y le mandó a su propio arco, está ganando el equipo de Peñarol por 1 a 0, buena maniobra de Mentancur para habilitar a la Quintana. Se roba una pelota en ataque, en una zona donde el perder las pelotas saliendo es fundamental para el rival, bien la Quintana en la elección de la respuesta esta vez, jugó fuerte al medio, y se encuentra con un zaguero que quiere sacar y Mentancur de frente. Lo más importante de todo es que Peñarol tenía cuatro hombres en el área para la definición. Ahí cortó Rossi que no le había aguantado en las últimas tres, cuatro pelotas, faltan dos minutos, diez segundos, centro al área, hay que marcar, allá gira el hombre de Albion, pero sale bien Busquets, domina Busquets, saca la pelota por el medio para Kevin Méndez, también enganche, domina Melesi, arranca la Quintana, va la Quintana, se quedó con la pelota, no se fue, la para el Nacho de la Quintana, cambia de frente buscándolo a Rossi, Rossi dásela a Mentancur, no, prefiere seguir, Rossi la para, se abre, la busca Mentancur, centro para Mentancur, qué buena está, está, tapó el arquero, gol, 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 gol de Peñarol, gol de Peñarol, Mentancur, una muy buena jugada que nace del Nacho de la Quintana, la cambió por la punta izquierda, la hizo notable Rossi, se la dio para que lo haga Mentancur, lo atoró el arquero, pero el remate del atacante Aurinegro, dio el arquero y siguió su trayectoria hasta el fondo, y cuando faltan menos de dos minutos para que termine el partido, Mentancur, Rubén Mentancur, sella la historia de este partido y los tres puntos para Peñarol, Peñarol hubo dos, Alion cero, gana el mancha, vamos Peñarol, así te quiero, ganador, ganador en tu casa, ganador en el campeón del siglo, Mentancur, Peñarol dos, Alion cero. Como dice Quique, hay que acostumbrarse a ganar, Peñarol cuando logra poner la pelota, genera por fuera y pone la pelota de afuera hacia adentro, poniendo gente en el área, ha sido infalible. Peñarol, fútbol a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol.